hola a todos soy super mom coreana después de mucho tiempo ya traigo una receta muy fresco se llama gulbaeng y muchim ya regresé de corea y estoy adaptándome a mi vida normal en eeuu por eso en fin de semana fuimos a la librería mis niños estaban muy contentos con muchos libros para los niños mi hija ya comenzó a leer palabras en inglés estaba aprendiendo también español por eso ella tuvo un tiempo muy difícil ella habla coreano en la casa y en la escuela habla inglés y español por eso decidí que ella aprenda solo una idioma primero en la escuela y ahora ya ella tiene interés en inglés voy a enseñar un poco más tarde español volviendo al tema principal gulbaeng y muchim ensalada picante de caracol de mar de corea en español es un mejor acompañamiento de licor cerveza y soju para los coreanos con huevo al vapor se combina muy bien por eso yo lo cocine juntos ustedes también pueden disfrutar dos menos puede ver este gulbaeng y si hay un supermercado de corea o china ustedes pueden conseguir este enlatado receta es muy sencillo fácil solo corta verduras y integrar los ingredientes ya preparar las verduras que tenga en su refrigerador yo también solo preparé las verduras que estaban en mi refri yo preparé cebolla pepino zanahoria repollo cebolla verde podrían preparar cantidad de su gusto y las verduras también con su gusto y hecha en un gran tazón para que va a mezclar con salsas y gulbaeng y esto es gulbaeng y es muy grande para comer una vez por eso nosotros cortamos estoy cortando solamente mitad pero después cocinar nosotros comimos era muy grande por eso yo corté una vez más cuando corta con su gusto puede cortar pero les recomiendo que corta una vez más como tamaño cuarto y vamos a hacer condimentos una cucharada de ajo picado dos cucharadas de pasta de chile dos cucharadas de azúcar una cucharada y mitad de vinagre y mezcla ya ahora vamos a integrar condimentos y las verduras así hay que mezclar bien se ve muy rico no y así vamos a poner voy a poner así al lado hay un lugar para poner fideos si ustedes no tienen fideos solamente pueden comer así pero si hay fideos sería más rico y sería buena comida a unas personas las quien no les gusta las verduras ya ahora tiempo de cocinar fideos hierve agua cuando hierve pon fideos hay que mover para que no se pegue a cada uno y así pasa como cuatro minutos vamos a drenar y lava con agua fría dos o tres veces después de lavar hay que drenar bien antes de comer deja como unos minutos después de drenar bien vamos a poner una cucharadita de salsa soya y una cucharadita de aceite de sesamo aceite de ajo noli y así voy a hacer un círculo para que una persona pueda llevar en su plato a mezclar con colben y munchim y después puede comer estoy echando ajo noli para que se vea más sabroso ajo noli negro también ya está preparados se ve muy rico no para para explicar a ustedes cómo podemos mezclar así mezcla y puede llevar en su plato y puede comer o puede hacer todo juntos mezcla en gran tazón y después puede poner en plato y puede comer o puede hacer todo juntos mezclar en gran tazón y después puede poner en plato y comparte así también puede comer sería muy rico buen provecho muchas gracias por su tiempo y disfruté en su fin de semana muchas gracias suscríbete y activa la campanita dale like dame comenta también chao i